Así que bueno, ahora tenemos al doctor Leonardo Alcaiwama, presidente y fundador de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles de Perú, profesor en el programa de Ingeniería Civil en Ricardo Palma, en la Universidad Ricardo Palma. Su investigación se ha concentrado en la ingeniería del Imperio Inca. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento al doctor Ramiro Matos, gestor de este gran evento de la Ingeniería Inca. Asimismo, expresar a todo su equipo por ese gran trabajo que han realizado para que hoy Perú esté de fiesta y en especial Tuzco. Como cruqueño, estos días, el día 24, me he sentido tan emocionado y me dio ganas de llorar. Pero dije, los incas no lloran. Entonces, entonces, esto ha sido, hace cuatro años el doctor Ramiro y acá el doctor José, nos hablaba sobre este proyecto. Y yo no lo entendía realmente. Era una cosa muy grande. Y entonces, ahí radica esa gran capacidad que tiene el doctor Ramiro Matos y su equipo para organizar eventos de este tipo. Y hoy me siento muy orgulloso de que el doctor Matos ha sido designado por unanimidad del Consejo Universitario de nuestra Universidad, profesor honorario de nuestra Universidad y tendremos el honor de conferirle ese diploma en el Perú. Entonces, hoy, realmente, me toca hablar poco sobre este tema central, esta gran obra monumental del Jhapaq Ñan. Y aquí, los señores investigadores, los expositores, han hecho un gran derroche de conocimiento de esta obra integradora de Latinoamérica. Y entonces, nos queda una gran lección en la cuna de la ciencia y la tecnología, como es Estados Unidos, está presente también la ciencia y la tecnología de los incas a través de esta gran obra que hoy tendría la denominación de ingeniería vial. Los expositores que me antecedieron, hicieron derroche de exposición sobre eso, por eso, pido disculpas a la audiencia que voy a hablar poco sobre ese tema, porque ya ustedes han escuchado con mucho detalle sobre ello. En la transparencia se puede apreciar esta obra que también se considera Camino, Camino del Inca. Esta es una gran obra de ingeniería hidráulica que corresponde a Tipón, a la ruina de Tipón, que más adelante conversaremos sobre ello. Bueno, si miramos el presente y el pasado, aquí podemos apreciar el último grito de la ingeniería de construcción, como es Dubái. Pero, sin embargo, los incas también hicieron una obra monumental de ese tipo. Ahí está ese edificio, ese trabajo en piedra, que nada tiene que envidiar este tipo de trabajo. Eso era la calidad de la ingeniería de los incas en piedra. A propósito del doctor Álvarez, que hace poco nos hablaba sobre, no se ha mencionado al fundador del imperio de los incas, al inca Manco Capa. Muy bien, pero cuando hablamos de ingeniería de construcción, hoy lo primero que tenemos que verificar es la capacidad portante del suelo, cuánta carga puede recibir el suelo. Entonces, nuestro inca Manco Capa, de acuerdo a la historia, nos dice, donde yo, por eso la Isla del Sol, disculpe, salió de la Isla del Sol, y dijo, donde yo hunda la barreta de oro, ahí fundaré la nueva ciudad, y eso se produjo en el Cerro Guanacaudia del Cusco. Y por eso, ahí se generó este gran imperio. Ahí se hizo la primera prueba de la capacidad portante del suelo, propio del trabajo de la ingeniería. Nosotros que construimos, lo primero que tenemos que calcular es esa capacidad portante. Y nuestro inca Manco Capa hizo, hizo, y fue realmente sabio. Por eso, los ingenieros civiles lo consideramos como el patrón de la mecánica de suelos. Si nosotros observamos esta diapositiva, esto conjunciona todas las ingenierías que hoy día conocemos. La ingeniería construcción, la ingeniería vial, la ingeniería hidráulica, no está aquí la ingeniería textil, porque los incas dominaron todo tipo de ingeniería que hoy conocemos. En este caso, en este caso, en la vista, vemos justamente una parte del camino inca. Esta edificación, quisiera que ustedes miren esta edificación de piedra, ese muro. Y le pregunto, ¿ese muro realmente es vertical? Y otro derroche de ingenio es esta obra de Moray, que está también en Cusco. Y esta gran obra de piedra, que es un canal abierto de triple salto. Ustedes pueden imaginarse cómo no se produce de un nivel a otro el resalto. Fíjese, ¿cómo manejaron la energía del agua en este estado, en esta topografía, en esta obra de arte? Podríamos mirar también esta obra, que es Ollantaytambo. Fíjese, la portada del sol. Pero aquí hay una hilera de protuberancias, acá arriba y acá también en ambos extremos. Justo en la puerta de entrada al templo del sol. Preguntémonos, ¿será pura casualidad que hayan aparecido esas protuberancias en hilera? Entonces, les digo, nuestra experiencia nos dice a nosotros, a mayor altura, tenemos mayor corriente de aire. Entonces, es un problema que tenía que resolverse. Y como vamos a ver más adelante, que esas llamadas macro rugosidades servirán para algo. Porque los incas siempre trabajaron con algún objetivo, ni ningún detalle ellos han olvidado. Estas ruinas de Moray son circunferencias concéntricas. Y está muy cerca a un lago, el lago de Huaypo. Y entonces, debe existir definitivamente un canal, de tal manera que alimenta con agua, con caudal regulado a estas ruinas de Moray. Yo he estado justo en el lugar y he podido apreciar los pequeños canales que caen muy similarmente a esta obra de Tipón, de un nivel a otra. ¿Y cuál habría sido la finalidad de esto? Se especula muchas hipótesis. Probablemente que haya sido un gran laboratorio para estudiar cómo sería la respuesta, el comportamiento de diferentes plantas en función de la altura y en función de la temperatura. Muy bien. Entonces, hemos dicho que con esa configuración tenemos parte de las ingenierías que hoy nosotros conocemos. Si miramos esta transparencia, vemos nuevamente la portada del sol. Ahí están las protuberancias que hace un momento miramos. Toda una obra de arte, de piedra y perfectamente colocada. Como habíamos visto anteriormente en la transparencia, mirando esta construcción, esta residencia inca que es la calle Loreto, muy cerca a la plaza Huacaipacha. Entonces, ¿cómo se hizo este tipo de muros que hoy se especula que por ella no pasaría ninguna aguja? Obviamente, los ingenieros incas han pulido bloques de piedra. A pesar de haber hecho ese gran trabajo de pulir, de hacerlo cada vez más liso, no lograron que sea perfectamente liso. Y entonces, ¿cómo poder eliminar eso? Entonces, ellos utilizaron, y ahí están las evidencias, lo que nosotros hoy los ingenieros civiles les llamamos lechada de cemento, que es la unión de cemento y agua. Y eso sirve también para ligar otros elementos constructivos. Y los incas hicieron eso, para conseguir de que las superficies de unión sean perfectamente lisas, hicieron, pasaron una lechada de arcilla, agua con arcilla fina. Y entonces, al conseguir de que eso está completamente pulimentada, se produce lo que hoy nosotros le llamamos la soldadura en seco. Y eso es difícil de separarlo. Obviamente, cuando tenemos dos materiales completamente pulimentada, al unirlo, eso no lo podemos separar. Y eso es lo que han hecho los incas. A eso se debe esa gran unión. Especialmente en construcciones que corresponden a la residencia del Inca. Y eso es lo que se hizo en ella. Pero otro problema también, especialmente en el Templo del Sol de Olantaytambo, esas piedras también se tallaron para poder abrir estos canales de unión. Y esos canales de unión permitían engranar perfectamente con otros bloques. Esa era la tecnología que ellos manejaron. Además de lo que habíamos visto anteriormente para este tipo de muros. Bueno, estos agujeros que aparecen en algunos de los muros incas, especialmente en zona residencial del Inca, tienen un objetivo. Son sistemas de drenaje. Y eso existe en todas las ruinas, en todas las edificaciones de incas. En Sasaigomán, por ejemplo, existe este tipo de drenaje. Pero como nosotros los cuqueños y las personas no tenemos esa conciencia de conservación, esos canales de drenaje se han destruido y las grandes piedras, por socavación, han empezado a caer. Entonces, nos queda un gran desafío. Pero si nos trasladamos a este otro lado, por eso yo decía en el tema, estamos hablando de la ingeniería de construcción, de la ingeniería de los incas. Podríamos mirar esta obra. Esta obra que tiene la misma calidad de los edificios que existen en el Cusco. Estas son las ruinas de Pachacamac en Lima. Pero fíjese el manejo de la distribución, el manejo de la iluminación a través de estas ventanas. Esas simetrías, esos alineamientos. Pero en este caso, a diferencia del muro que acabamos de mirar de Loreto, esta sí es perfectamente vertical. Por eso decía, ¿por qué en la mayoría de los muros de piedra hay esa ligera inclinación? Aproximadamente no pasan de cinco grados. Muy bien. Entonces, tenemos dos obras en la sierra y en la costa. Utilización de arcilla, utilización del adobe. Otra característica muy importante de los incas es que ellos han tenido tanta habilidad para manejar la piedra, la tierra, el barro, el adobe y la arcilla. Pero lo que sí llama enormemente la atención es esta. Como hace un momento y todo el mundo ha estado hablando sobre el camino del Inca, los caminos del Inca que salían del Cusco, conducían a todo lugar. Y acá, muy cerca a Lima, cerca a Cañete, hay un pequeño valle que se llama Luna Guaná. Y ahí está lo que se llama la Casa del Inca, el Inca Huasi, que es una réplica exactamente del Cusco. Pero, ¿quién lo hizo esta? Se dice, ya habíamos mencionado anteriormente y los expositores también mencionaron, que hay tres incas importantes, Mancojapa, Pachacute, Tupac Yupanqui, el Inca Tupac Yupanqui. Pachacute por su característica de ser constructor, por hacer mejor el imperio de los incas. Y se dice que el Inca Tupac Yupanqui ha sido un conquistador guerrero. Y probablemente, Tupac Yupanqui haya pasado por esta zona y haya conquistado la cultura huaro. Que era un grupo, una sociedad bastante agarrida. Los historiadores mencionan que ha podido pasar entre cuatro y diez años para que ese grupo, esa sociedad huaro haya sido dominada por los incas. Han tenido una tremenda resistencia. Entonces, Pachacute construye el pequeño Cusco en ella. Pero, la particularidad que vemos en esta, son estas columnas, estas columnas de sección circular, estas. Y se han encontrado 64 columnas circulares. Obviamente, en la mayoría de las edificaciones incas, no hemos visto este tipo de columnas circulares. Esta es una mezcla de arcilla con piedra. Pero, si nos salimos del valle del Unahuaná, de la costa, nos vamos a la Sierra del Perú, y muchos de ustedes de repente hayan viajado al Cusco. En las ruinas de Chavín, en la ciudadela de Chavín, encontramos columnas como esta de sección circular. Hoy, la ingeniería de construcción utiliza para qué. Porque las columnas circulares tienen mejor capacidad portante de la carga, mejor respuesta. Y además, ahorra el espacio. Pero, fíjense que los incas trabajaron, hicieron esto. Ahora, nosotros nos preguntamos por qué no utilizaron en las otras edificaciones. Pero, lo que llama también la atención es de que este tipo de columnas circulares, en gran cantidad, se ve también en las ruinas de México. En Cizangis, había un doctor de acá de México, creo que está en Cancún. Hay una gran hilera de este tipo de columnas circulares, que también están en abandono. Y lamentablemente, quedan solamente en Lunahuaná. La última vez que visité, quedaban como 6, 7 de estas columnas, pero de las 64. Como nosotros los peruanos no tenemos esa cultura de conservación, entonces se sigue destruyendo. Entonces, ahora, tenemos que tomar conciencia de ello, y por consiguiente, generar una nueva cultura de conservación y manejo de esto. Ahí vemos ese trabajo de piedra y de barro, esta es Incahuasi de Lunahuaná. Entonces, encontramos este tipo de construcciones, piedra, adobe o arcilla o barro. Miren, lo más importante para los agitados, esto es fascinante, el manejo de la distribución, el manejo de la ventilación, el manejo de la iluminación. Vamos a mirar el siguiente escenario. ¿Cuáles son los grandes desafíos que existen ahora para el Perú? Primero, es una zona sísmica, y eso siempre ha estado presente. Y en la sierra, el gran problema son los huaycos, el fenómeno del niño. Y eso como los ingenieros andinos, los ingenieros incas han podido mitigar y manejar perfectamente ello. Y la saquía, hace un momento el profesor del altiplano nos mostraba cómo el frío, las heladas sabían aprovechar y eso extendían y sacaban el chuño, la moralla. Y como decía el doctor, eso se conservaba hasta un año. Los ingenieros andinos eran eminentemente observadores y estudiosos del medio ambiente. Además, por eso, rendían culto a ellos. Entonces, en estas configuraciones decía, cómo mitigar el movimiento sísmico, el terremoto. Por eso decía al principio, al iniciar la presentación, estas son obras que tienen más de 500 años de vida útil. Y seguimos pisándolos, y la cantidad de carga que están soportando, cada día aumenta. Por eso, las terrazas de Saza y Bamán se están cayendo. Menos mal que también a iniciativa y a gestión de nuestro gran profesor y maestro, Ramiro Matos, doctor Ramiro Matos, hay un grupo de investigadores para reparar los canales de drenaje. Entonces, ¿cómo mitigaron los incas los movimientos sísmicos? Realmente es una tremenda genialidad. En el caso de Pachacamaj, hay vestigios en el cual por debajo de este nivel que está a nivel de superficie, hay una pequeña cimentación a lo largo del muro. Y sobre ello, hay bolones de canto rodado. Y esos son los grandes disipadores de energía, disipadores de terremoto. Y por eso que resisten, por eso que no se han caído. Miren cómo ellos aprendieron a mitigar, a manejar estos fenómenos naturales. Pero decíamos que aquí no es perfectamente vertical. Está ligeramente inclinado, ligerísimamente inclinado. Podríamos probar y yo pienso que no pasa de tres grados. Y para los, si tenemos una idea de lo que es un péndulo simple, el péndulo simple, si le damos una amplitud de oscilación de uno a dos hasta tres grados, este oscila con la misma amplitud, hace vibraciones libres. Y ese principio, planteo la hipótesis, desde el punto de vista de la ingeniería, usaron los incas, esa inclinación no está por demás. Y entonces, aquí en el diagrama, si fuese un muro perfectamente vertical, tendría esta configuración, ahí estaría el peso. Pero como está ligeramente inclinado, entonces, este peso tiene dos componentes. Y esta es la componente restauradora frente a una carga externa, como es el caso del CIM. Y por eso, que esas calias del Cusco están perfectamente trabajando, no ha pasado nada. Mire, ese gran ingenio de ellos, eso es la ingeniería de los incas. Bueno, ahí en las transparencias vemos perfectamente el tipo de material que han utilizado. Bueno, la gran estrella, el gran trabajo del doctor Ramiro Matos está en los caminos del Inca, el Capacñán, el camino rico, como dijo nuestro doctor Álvarez. Y realmente, qué satisfacción que haya un grupo de latinoamericanos que se han puesto la camiseta y estudiar con tanta pasión los caminos del Inca, desde Colombia, Argentina, hasta Chile. Aquí lo vemos a los investigadores, a los cuales realmente hay que felicitarlos. Pero hagamos de esta reunión, de este simposio de integración, porque todos hemos repetido la palabra integración. Y ese grupo de investigación, ¿por qué no trabajamos en forma integrada? Formemos un gran grupo de investigación. También nos ha enseñado los caminos del Inca, los herederos que están aún ahí tratando de conservar con su tecnología del pasado, son pobres. ¿Y por qué tienen que estar pobres? Entonces, si esa gente ha sido rico, ha sido gente sabia, lo que ha pasado es que nosotros lo hemos aislado. Lo que tenemos que hacer es ahora un trabajo complementario de incorporación, de inclusión de esa gente, que nos ha dejado esa gran sabiduría. Bueno, cuando miramos una carretera moderna de hoy, acá está, ahí está el Camino Inca. Tiene su calzada, tiene su cuneta, acá está, su rasante. Y entonces, podría atrevirme a decir que, como alguna vez me encontré en Olantaytamo con algunos ingenieros, oye, me decían, oye, ¿cómo pierden tantos modelos de ingeniería que tienen ustedes acá? ¿Por qué no pensar que muchos de ellos se inspiraron en este tipo de Camino Inca para el diseño de lo que hoy son carreteras y caminos? Bueno, ya se ha hablado bastante sobre esto. Lo único desde el punto de vista del diseño geométrico, quiero insistir de que el principio de diseño de los caminos del Inca, ha sido siempre, y como se ha visto en todas las conferencias, el trazo en línea recta. Obviamente, esta calzada se ha dicho que varía de un metro hasta 15 o 20 metros en diferentes lugares según la topografía o geografía del lugar. Y también, el día de ayer, mi amigo Clifford explicó desde el punto de vista de la ingeniería, que toda esta obra de Kapaknian incluye todos los temas de ingeniería vial de hoy, cómo tratar en diferentes zonas el problema de drenaje. Y él mostró calzadas, perdón, él ha mostrado algunos canales de drenaje perpendiculares al arrasante. Pero entramos perfectamente concebidos, todos estos están calculados. Y en tiempo de lluvia, no se produjo erosión. Y eso también es una genialidad. Y ahora, también se ha mencionado en obras especiales, siempre a lo largo del camino, hay un canal. Y todos esos canales se manejan con caudal constante y eso es lo más admirable. Bueno, también se habló que en diferentes zonas se hizo muros de contención. Ahí mostramos en geografías bastante difíciles. Se hizo señalizaciones, por ejemplo, en llanuras con plantas del lugar. Y lo más importante del principio de trabajo de estos señores, siempre aprovecharon la mano de obra y material del lugar. No tenían necesidad de transportar los materiales. Ahí vemos. Ahí están justamente los canales de drenaje. ¿No? Bueno, me dice que el tiempo nos gana. Esto es fascinante. Me voy a pasar a... Esto es lo que quería mencionar. Esto está, es parte del camino, pero en roca viva. Ellos hicieron escalinatas. Pero lo que más llama la atención en esta, es justamente estos pasos y contrapasos, aquí, tienen una ligera inclinación. Si ustedes aprecian muy bien las rajas de piedra que quedan en los diferentes lugares, hay un cierto corte con una cierta inclinación. Y aquí se ve perfectamente. ¿Para qué? Cuando usted sube, le sirve como impulso. Y cuando usted baja, le sirve como freno. Una genialidad. Y eso no... Hay que mirarlo perfectamente y apreciarlo. Es otra característica. Nos pasamos de acá rápidamente. Ahí está. Bueno, se insiste, ellos han sido, parece, como decimos en Lima, los arequipeños, siempre en zonas difíciles, pantanosas, ellos han insistido en el trazo de los caminos en línea recta. Ahí se ve en zona. Otro tema importante que quiero mirar, como por eso le decía hace un momento, de que hay obras hidráulicas. Y las ruinas de Tipón, el complejo hidráulico de Tipón, se considera también como una obra o como un camino inca. Pero vamos a mirar muy rápidamente el aprovechamiento de la tecnología precedente. Aquí lo vemos. Está a 21 kilómetros hacia el este del Cusco. Y estos son los canales de Tipón, perdón, los canales de Cumbemayo en Cajamarca. ¿No? Y esto es la precedencia mil años antes de Cristo. Pero veamos, fíjense estos canales en Tipón. ¿Cómo puede concebirse, cómo se lograría de un nivel a otro que el flujo, o el agua caiga perfectamente sobre este muro vertical? ¿Cómo? El principio de los canales, del diseño de canales de hoy es bajo el flujo uniforme de los canales abiertos. Y hay que usar las fórmulas semiempíricas de Chessy, de Manning y un software apropiado. Pero los ingenieros andinos, ¿cómo resolvieron? Tenían que disipar la energía del agua. ¿Y cómo lo hicieron esa disipación de energía? Aquí está, ahí está nuevamente, lo vemos ahí. Y la forma de disiparlo, ahí está, hicieron contracciones y expansiones. Aquí se nota, en ángulo. Y en esa parte también de una línea a otra. De tal manera que por rebose, cae el agua perfectamente sobre este canal vertical. Pero también ellos utilizaron lo que se llama hoy los tanques de amortiguación. Acá hay un tanque de amortiguación, perfectamente, aquí está. Ahí está el tanque de un metro por un metro. Perfectamente calculado, un metro por un metro. Esto es una genialidad. Estos son disipadores de energía para que el flujo caiga con la misma velocidad, o por lo menos del flujo de alta velocidad, pase a un flujo de velocidad muy baja. Muy bien. Vamos a mirar acá. Otra belleza de los canales de tipón es el sistema de aireación para poder controlar la demanda bioquímica de oxígeno. Y eso se aprecia y aquí tenemos también una muestra de vertederos rectangulares. Pasamos, aquí es Cumbemayo. Como decía, parecía que los ingenieros incas hayan visitado Cajamarca, aunque en Cajamarca murió el último inca. Acá están los disipadores de energía en ángulo recto en los canales de Cumbemayo. ¿No? Y no solamente cómo podían manejar la velocidad, no solamente con estos disipadores de ángulo recto, sino que también pusieron a determinadas distancias macro rugosidades en las paredes laterales. Y esas paredes aquí están, también están calculadas, lo mismo que en esta. Y esos suavizaban o disminuían la velocidad de aguas arriba hacia aguas abajo. De tal manera que el comportamiento era perfectamente a flujo uniforme. Probablemente que los incas, los ingenieros andinos hayan aprovechado esta tecnología. Pero esas macro rugosidades que hemos visto hace un momento, recuerdan en la portada del Inca, en la portada del Sol de Ollantaytambo, eran macro rugosidades de ese tipo. ¿Para qué sirve eso? Justamente también para rectificar y disminuir la velocidad del aire a esa altura. Es decir, que eso tampoco no está colocado para nada. Aquí lo que hemos hecho es, hemos hecho las mediciones geométricas del canal, le hemos aplicado el software. Y entonces, en ella se aprecia perfectamente como aguas arriba. Acá, flujo turbulento y acá tiene un comportamiento de flujo uniforme. Aquí se demuestra como de energía alta empieza a bajar y se torna en flujo uniforme. Igualmente, la variación de las tirantes. Esto es un software de ingeniería hidráulica. Lo que quiere decir que ese tipón es un gran laboratorio de ingeniería hidráulica. Bueno, ahí están nuevamente los resultados del cálculo a través de ese software. Las velocidades que variaban de aguas arriba, bajan hacia abajo. Se controló lo que se llama el resalto hidráulico en la parte alta. El número de flujo es 5.6, lo que quiere decir que es un flujo turbulento. La velocidad es muy alta. Y cuando llega a esta parte inferior, esa velocidad baja a 1.5 y 10. Muy bien. Ahí está la maqueta hidráulica de la piedra de Saiguit. Ahí tenemos drenes, canales, vertedreros. Y todo eso funciona perfectamente. Y entonces, llegamos a algunas conclusiones. La ingeniería civil de los incas sigue siendo una tecnología de alta calidad. Las edificaciones demuestran el conocimiento de las matemáticas, las ciencias naturales y la mecánica de fluidos, entre otros. La ingeniería andina ha sido muy respetuosa del medio ambiente. Le rendían culto a la mamapacha. Son grandes modelos de ingeniería, óptimos y eficientes y de bajo costo. Un mensaje, repito, necesario formar grupos de investigación. Y especialmente, aquí hemos tenido presentaciones desde el punto de vista de la arquitectura, que hizo Alejandro y Ricardo. Pero nos falta una visión desde el punto de vista de la ingeniería civil. Debemos hacer levantamiento topográfico y armar el expediente técnico de los caminos del Inca. Porque en el momento que falla, ¿cómo vamos a reconstruir? Hoy, por ejemplo, la reparación o el estudio de los canales de drenaje de Sasa y Guamán es complejo, es difícil. El grupo de investigación liderado por Richard, por el doctor Richard Misak, nos está ayudando para resolver este tipo de problemas. Por eso, nos falta a los ingenieros hacer ahora ese esfuerzo y juntarse con toda esta sabiduría que hemos escuchado durante estos días para que esto sea un trabajo completo. Muchas gracias, doctor Ramiro Matos, por su invitación. Y felicitaciones por ser un gran maestro de la ingeniería de los incas. Muchas gracias. 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 Gracias.